A dos calles del Museo Manuel Felguérez, en la calle Jacaranda, dentro del Centro Histórico de Zacatecas, se encuentra un espacio de esparcimiento recreativo que está abandonado por las autoridades, ya que fue una obra realizada por la administración anterior y no se le dio seguimiento con el cambio de gobierno, al punto de que las canchas se han deteriorado por el paso del tiempo. Hace falta un arreglo y mantenimiento sobre todo, pero ya estando arreglado nosotros podemos ayudar a algo. Y que traigan agua para los arbolitos, pobrecitos. Y iban a seguir, pero en esta administración que entró, esta fue del otro. Y el otro nomás vino a pintar en esta administración y pintó lo del básquetbol. Y ya dejó eso. Le di una limpiadita, pero no. Los vecinos lamentaron esta situación, ya que en el pasado les prometieron que sería una zona de juegos y de esparcimiento, del cual solo queda un camino cubierto de hierbas y basura. A pesar de esto, los afectados se han hecho cargo del lugar, evitando que sea utilizado para consumir bebidas alcohólicas o que se vuelva un punto delictivo. Sin embargo, aseguran que es necesaria la intervención del ayuntamiento, por lo que solicitan tomen cartas en el asunto. Iban a poner jueguitos para los niños, resbaladizas y todo eso. Eso era el presupuesto que iban a hacer. Pero como les digo, ya entró otro gobierno, ya no se le dio seguimiento. De vez en cuando sí entran muchachos, pero salen. Porque estamos también al pendiente de que no se vea algo sospechoso. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres.